¡Vamos, Johnny! Anda, cálmate, Charlie. Tú me has dado un golpe y yo a ti otro. Estamos a pares. Si ahora tú me das otro, otra vez impares. Charlie, a ese paso no van a salir las cuentas. Si en vez de paro impar trabajamos juntos, sería más productivo. Perdón. Lo siento, Charlie, pero esta te la has buscado. Perdón, qué despues. Contigo no iba, ¿eh? Eh, amigo, pero os estáis peleando entre vosotros o contra nosotros. ¿Por qué? ¿Tú no estás con nosotros? No. Entonces estás contra nosotros. Sí. ¡Tú no estás con nosotros! ¡Gracias! 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 ¡Por aquí! ¡Vení! ¡Hey, Chico! ¡Vení aquí! ¡Y ahora verás! ¿Quieres tomar algo? ¿Por qué no? ¿Te va bien esto? Sí, muy bien. Arriba. No, con eso no. Dutra. A ver, las manos. No, con eso no. ¿Quieres, eh? Sí, sí, un poco. Muy amable. Nada, hombre. No, no, no. No, no, no. ¡Eh, Griego! Espérame. Se nos olvidaba esto. No, 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 no. ¡Ay! Uno, dos, tres. Bueno, ¿eh? Buen trabajo, ¿eh? Cuidado. No, 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 no. ¿Qué hacemos? Qué de gollina. Hay que poner un poco de orden. Estupenda idea. Vamos. Este lo voy a apoyar ahí. Anda, valiente. Vamos, vamos. Vamos. ¡Oh! 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 ¡Ew!